¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy, como veis, vengo en un sitio distinto. Bienvenido a mi rinconcito. Bueno, pues como veis, he cambiado un poquito de lugar, entonces ahora estoy grabando en otra habitación. Así que bueno, pues esta va a ser de momento la disposición y lo que vais a ver de fondo. Espero que os guste, porque a mí la verdad me agrada un montón y espero tenerlo así por mucho tiempo. Y nada, vámonos con el tema del vídeo, que hoy vamos a hablar del top 5 de bases. Me lo pedisteis algunos por comentarios y por fin está aquí. Así que si queréis saber cuáles son mis top 5 y mis bases más favoritas, quedaros y seguid viendo este vídeo. Puntualizar que en este caso no tengo un orden de preferencia, ¿vale? No hay importancia entre la top 1 y la top 5. Las 5 bases me gustan por igual, lo que pasa que dependiendo del acabado que quiera ese día, pues cojo una o cojo la otra. Entonces, bueno, pues las voy a ir diciendo aleatoriamente, sin orden de importancia, como os digo. Todas me gustan por igual y bueno, pues quería que supierais más o menos eso. Y vamos a comenzar por dos de Jordani Gold, que a día de hoy son mis favoritas de Oriflame en cuanto a la gama media, digamos. Son estas dos de aquí, la primera que me enamoró fue la de Cotas de Seda, la Liquid Silk Foundation. Esta tiene factor 12, es un acabado mate, por lo que la recomiendo sobre todo para pieles grasas, mixtas, incluso normales, ¿vale? Pero no para las pieles secas. De todas formas, os dejo abajo en la caja de info que tenemos un vídeo por el canal reseñando esta base de maquillaje. Y por otro lado tenemos la última, si no recuerdo mal, de la misma gama de Jordani. Es la Ice Defying Serum Boost Foundation y es la que contiene un serum hidratante. Entonces, esta a mí me gusta mucho para cuando tengo esos días que me noto la piel más resequita, que quiero un extra a lo mejor de luminosidad. La recomiendo mucho para pieles maduras, para pieles secas, ¿vale? Para pieles normales incluso, porque sí que es cierto que las mixtas grasas, pues no les gusta este acabado. Me encanta, tiene una textura cremosita, súper buena, deja la piel preciosa. Y esta, como os digo, es más líquida, por eso de ahí que tenga formato gotero. Esta tiene dosificador, ¿vale? Y ya os digo que, bueno, pues dependiendo del acabado que quiera o como tenga la piel en ese momento, pues cojo o una o la otra. Normalmente mi terminado, ¿vale? Mi acabado de base me gusta que sean un poquito hidratantes, que sean un poquito luminosas, no en exceso. Yo diría casi que más un acabado natural, pero sí que otras veces a lo mejor pues me decanto más por el acabado glowy, ¿vale? Luminoso y mejilla un poquito mojada, en fin, así, ¿no? Entonces ya os digo, dependiendo, pues cojo una o cojo la otra. Pero principalmente de Oriflame, estas son las dos que voy a destacar en este top 5. Porque, sinceramente, de The One, a día de hoy, pues no tengo una favorita favorita. De Jordan y Gore, sí. Pasamos a otras marcas que no son Oriflame y tengo tres por enseñaros. Mi favorita y que voy a reponer apenas la termine es la Cor Perfect. Tengo pendiente hablaros de ella, hacer una reseña. Pero esta base, desde que la probé, que estaba deseando probarla, me tiene encantada. Estoy, vamos, anonadada con su cobertura, con su luminosidad, con su naturalidad. Porque es una base para pieles secas, diría yo también. Porque, bueno, unifica el tono de la piel perfectamente. Es un acabado de cobertura media. Y tiene, pues, un efecto natural con un poquito de jugosidad. Y me encanta. La verdad es que me gusta muchísimo. Ya os digo, os la reseñaré. Próximamente os hablaré más profundamente de ella. Pero, de verdad, que si tenéis la piel normal, tirando a seca, incluso que os gusten los terminados, ya os digo, que os guste ese acabado así naturalón, que no sea demasiado luminoso, esta base os va a encantar. Yo la tengo en el tono 1.5.N, punto neutral. Es el Lean o Linen. Y me queda perfecta, ¿vale? Perfecta. Las de Oriflame, en concreto, la Liquid Silk Foundation, la tengo en el tono Porcelain. ¿Vale? No la vaya a ver, pero en el tono Porcelain. Y la de Antiedad, en el Ivory Cool, en el 41-329. No sé si ahí lo podréis ver. Y, ya os digo, también son cobertura media. Y yo diría que incluso si la modulamos, que se pueden modular perfectamente las tres que os acabo de mencionar, podéis hacerla un poquito más alta. Y vamos, del estilo, porque son los acabados, las coberturas y las texturas que a mí más me gustan, más me funcionan. Vámonos con estas dos de aquí, que son las últimas que os voy a enseñar. Vamos, por ejemplo, con la Nude & Moise, de Belle, de Belle Cosmético. Contiene extracto de semilla de cáñamo. Ayuda también con las luces azules, con las luces, pues, de las cámaras, de los ordenadores, televisiones, móviles, etc. A que la piel, pues, no envejezca. Hidrata la piel también. Tiene una cobertura media. Tengo que reseñarla también para tenerla por el canal. Pero es una base de maquillaje que me encanta, que deja una piel preciosa. Y, bueno, pues, es que, básicamente, os estoy diciendo lo mismo de todas, pero es que es el acabado que yo ahora mismo más disfruto. La cobertura que más me gusta. Y, bueno, pues, para prueba, un botón. Aquí tenéis, porque la que llevo puesta ahora mismo, es la Healthy Mix de Bourjois. Esta base tiene perfume, huele un poquito... No huele mal. Al revés, tiene un olor muy agradable. Y a mí me gusta un montón. Contiene antifatiga. Como veis, deja también una piel muy bonita, un poquito satinada. Y también, pues, tengo que reseñarla. Por supuesto, tengo que hablar de ella también. Así que, como veis, se me acumula el trabajo. Pero, bueno, contiene vitaminas. Contiene un mix de vitaminas. Ahora que lo estaba viendo, contiene vitaminas C, E y B5. Y creo que es una base muy completa. Lo que creo que no tiene es factor de protección. Pero, vamos, deja un efecto luminoso muy bonito. Ya os digo, digo, perdón, que deja la piel muy bonita. Y, bueno, aquí nos dice que tiene una complexión radiante. Y es cierto porque, ya os digo, es una textura fluida, es liquidita, contiene dosificador. Pero, pero deja ese efecto luminoso muy guay. Que a mí tanto me gusta. Y la tengo en el tono... A ver si lo veo por algún lado. Bueno, no, no lo veo. No lo veo aquí. El número 51.5 Vainilla Rosé. O Rose Vainilla. Vamos, es un vainilla rosado. Yo, normalmente, los tonos rosados no es que me hagan mucha gracia. Porque, bueno, mi subtono normalmente es neutro. Como ya habéis podido ver en las otras bases. Que me quedan también, vamos, clavadas. Pero, no sé por qué en esta... Bueno, sí sé que la cogí por internet. Entonces, al cogerla online, pues ya sabéis que los tonos como que no nos llegan ni acertamos demasiado. Pero, la verdad es que me gusta. No es que tenga... Sí que noto cuando a lo mejor quiero difuminar un poquito el corte entre el cuello y la cara. Se nota ahí esa variación de rosita. Pero, bueno, no me importa porque la puedo difuminar bien y se queda perfecta. Como veis, yo creo que no hay mucha diferencia. Pero, bueno, como os digo... Bueno, pues estas son las cinco bases que a día de hoy más me gustan que disfruto cuando me las aplico. Y, nada, espero que os guste este vídeo. Por supuesto, las que tengo pendiente de reseñar las tendréis próximamente en el canal porque, sí, quiero hablaros de ellas, me apetece y contaros más profundamente, no así en pinceladas. Y, nada, un besazo enorme. Por supuesto, si no estáis suscritos y os topáis por primera vez con este vídeo, pues para no perderos nada, os recomiendo suscribiros y activar la campanita abajo para que YouTube no deje de enseñaros lo que voy subiendo. Dadle like para yo saber que os está gustando y poder continuar creando contenido. Y, nada, un besazo y hasta el próximo. ¡Chau!